Las artes marciales mixtas no se deben tomar a la ligera. Detrás de cada combate hay cientos de horas de entrenamiento, miles de rounds, pero sobre todo años de historia. En este video, SCORE, expertos en deportes, te presenta algunos datos que posiblemente no conocías de las artes marciales mixtas. Número 1 El expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue uno de los primeros tiradores de MMA. Roosevelt fue un luchador, boxeador y practicó judo durante gran parte de su vida. Convirtiéndose en el primer norteamericano en obtener un cinturón marrón en la disciplina. Número 2 En su combate contra Sam Huron en Londres, Mike Garrett obtuvo el récord al knockout más rápido de la MMA. Con una potente patada a la cabeza de su rival, que logró terminar el combate en 1.13 segundos. En cuanto a las peleas por el título, la pelea más corta de UFC fue disfrutada entre Conor McGregor y José Aldo en el UFC 194. McGregor dio un golpe de gracia que dejó a Aldo a solo 13 segundos de la pelea. Número 3 La racha ganadora más larga de la historia de la MMA se dio entre 1996 y el año 2000, por parte de Igor Bob Chanchin, al ganar 37 peleas consecutivas. Si bien no se enfrentó a los mejores peleadores, no se puede negar que tiene un récord incomparable. Número 4 Jason Couson fue quien diseñó el famoso octágono de la UFC. Jason no tenía antecedentes de artes marciales, sin embargo se le ocurrió el diseño icónico de la jaula, inspirándose en la película de 1980 The Octagon, protagonizada por Chuck Norris. Número 5 El director de televisión Jimmy Kimmel y el cantante Calvin Harris. Son solo algunos de los nombres que tienen acciones en la UFC. Y tú, ¿conoces algún otro dato curioso acerca de la MMA? Compártelo en los comentarios. Si te gustó nuestro video, danos like y suscríbete para ver más contenido. Gracias. Gracias.